A continuación vas a escuchar una práctica de inteligencia emocional plena, en concreto atención plena para el desarrollo emocional. Inteligencia emocional plena, construcción emocional. Adopta una postura cómoda, mantén la columna recta dejando caer los hombros, cierra tus ojos, respira profundamente y siente el aire que entra y sale a través de tus fosas nasales. Sea lo que venga a tu mente, un pensamiento, una imagen, acéptalo porque está ahí. Y déjalo ir a través de tu respiración. Asegúrate de que estás viviendo este momento con atención plena. Ahora imagina que bajas unas escaleras y a cada paso vas alcanzando un nivel mayor de serenidad y calma, llegando a lo más profundo de ti, cada vez más profundo, cada vez más calmado. Cada vez más profundo, cada vez más calmado. Música 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 En tu proceso de aprendizaje, has descubierto afirmaciones negativas sobre ti mismo que te han impedido vivir el presente, de la forma que deseabas. Música Ahora, tienes la oportunidad de contactar con este tipo de pensamientos y transformarlos por otros más positivos. Música Música Imagina que tienes un espejo en tu mano, tómalo y observa tu rostro reflejado en el mismo, redescúbrete. Música 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 En este momento, estás preparado para transformar los pensamientos negativos por otros de naturaleza positiva. Por ejemplo, mi falta de amor, la acojo, la acepto y elijo transformarla en amor incondicional hacia mí mismo. Música Mi angustia, la acojo, la acojo, la acepto y elijo transformarla en serenidad y paz. Música Música Ahora es tu momento. Tómate este tiempo para convertir alguna de las cosas negativas que piensas o sientes sobre ti mismo. Mientras te observas en el espejo. Música Es importante que te centres en una sola temática para realizar este ejercicio. Música 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 Agradece tu existencia, pues es única y nadie puede reemplazarte. Agradece sin más el estar aquí y ahora, admirando tu imagen en el espejo. Realiza tres respiraciones profundas, abre tus ojos lentamente y sal poco a poco de esta práctica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!